El Padre, en el nombre de Jesús, lo disponemos para Ti esta noche una vez más. Queremos, Señor, rogarte que nos ayudes. Para estas cosas no hay capacidad humana ni capacidad, Señor, intelectual suficiente para exponer Tu Palabra. Señor, nosotros no queremos un discurso ni queremos oír un conferencista, queremos oír Tu voz. Háblanos al corazón como le habló José a sus hermanos. Podamos ser reflexivos, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a no ser reactivos, Señor, sino reflexivos. Que salgamos de aquí meditando en Tu Palabra, danos la gracia de exponerla. Señor, nos sometemos a Ti, renunciamos a todo lo humano, todo lo carnal, todo lo terrenal, diabólico. Todo lo que no sea de Ti, Señor, en el nombre de Jesús, queremos, Padre, Palabra de Dios y no de hombre. Para la gloria de Tu nombre, edifica Tu iglesia glorificando Tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga y le damos un aplauso a Jesús porque Él es bueno. Abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2. Expusimos el domingo esta introducción y creo que nos va a tomar unos cuantos mensajes más poder diluirlo, diluirlo de la manera que podamos digerirlo también. Muchas veces la prisa es enemigo de muchas cosas. El hacer las cosas tan deprisa no nos hace disfrutar ciertas bondades de Dios. No sé si me explico. Sobre todo en esta ciudad, New York es tan rítmicamente acelerado. El ritmo de Nueva York es muy acelerado. El ritmo de vida hace como que uno no disfrute ciertas bondades que tiene esta ciudad. Muchas bondades que tiene esta ciudad. Y uno por el tiempo, por las razones cuales sean, no hay manera, no hay forma. Amados, tranquilo. Tómese su tiempito, mire para el lado, mire para arriba, mire para abajo. Cuando yo vine a Nueva York la primera vez, a mí me habían dicho que en Nueva York no se encontraba el dinero en la calle. Entonces yo siempre me había mirado para abajo, a ver si era verdad. Me mintieron. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Vamos a extraer una instrucción sencilla. Pero la sencilla no quita lo eficaz. La palabra de Dios dice en el Salmo 19 que Dios da gracia a lo sencillo. La palabra de Dios hace sabio el sencillo. Y en esa sencillez queremos hablar. No queremos complicarnos, ni queremos que ustedes se compliquen, sino que sean esclarecidos nuestros pensamientos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Si está conmigo ahí, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Espero que me ayuden allá adelante. Yo espero que... Dice la Biblia, y este versículo va a ser muy importante esta noche. Este, el 5 y el 11, van a ser muy importantes. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Podemos leer el 11 todos juntos, si atreve usted conmigo, me ayudan, y decimos todos juntos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este texto es un texto muy, muy conocido, muy recitado, incluso hay un elemento doctrinal ahí, que se podría tomar un tiempo para estudiar, pero no estamos en ese énfasis. El apóstol Pablo, que escribe esta iglesia, una iglesia muy amada de Pablo, dicen que la iglesia más amada fueran los filipenses, dicen eso, y algunas veces sí, como que lo que decimos sí es verdad, Pablo amó mucho a los filipenses, incluso en el capítulo 4 dice, gozo y corona mía, o sea, llamó a esa iglesia, ustedes son mi gozo y mi corona, de todas las iglesias ninguno han sido como ustedes conmigo, y dice que de su abundante pobreza, abundaron en generosidad. Qué cosa es más extraña, ¿eh? Una gente pobre que no tenían, el pastor Vicente decía, que nosotros nos gozamos porque siempre hemos tenido trabajo, y digo yo, bueno, y también hemos pasado trabajo, pero le damos gracias a Dios. Amén. Sí, porque muchas veces Dios pasa por procesos a uno. Es más, miren, hermano, le voy a decir algo aquí entre nos. El que Dios no ha procesado todavía no está en la agenda. Nadie dijo amén. El que tenga agenda de Dios tiene que ser procesado. Si no está en la agenda, todavía Dios te tiene ahí, pero cuando Dios te pone en su agenda, amados, la iglesia enseña, o muchos enseñan unos principios que brincan ciertos órdenes, por ejemplo, que Dios al que llama, respalda. ¿Lo hemos oído eso, verdad? Y eso es verdad, pero hay uno en el medio, es Dios al que llama, primero lo capacita. Y esa capacitación de Dios es una inhabilitación de Dios de nuestras fuerzas y nuestros recursos para que se hagan lo de Él, entonces. Y ahí es donde empieza la escuela del desierto. Yo sé que ustedes han oído mucho de la escuela del desierto, pero una cosa es oír hablar del desierto, otra cosa es vivir el desierto. Porque a veces creemos que el desierto es donde no hay nada. El desierto es donde Dios te hace a ti, literalmente, aprender. La primera materia que un cristiano debe aprender es cristo-dependencia. En la universidad le dan a uno matemática 011, español 011, algo así, y muchísimas materias, pero todo creyente debe aprender cristo-dependencia. Somos cristianos, ¿verdad? Dependemos de Cristo, entonces. Y esa es una verdad soberana que no podemos evitarla. Si somos cristianos, no podríamos nosotros decir que somos cristianos y no dependemos de Él. De Él dependemos, Él nos salvó, Él nos llamó, Él nos puso nombres, nos redimió. Somos de Él. Y podríamos demostrar muchas cosas más, por lo cual, somos del Señor. El apóstol dice en el versículo 5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y me hizo una pregunta, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Usted se la ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir? Muchas veces nosotros decimos, yo tengo un sentir extraño, tengo una sensación, tengo una percepción, tengo una inquietud, que no la puedo explicar, pero yo sé como que es algo que hay dentro de mí, como que no lo puedo evitar, no lo puedo explicar, pero algo como que percibo mi espíritu, decimos así. ¿Cuántos acá entienden ese lenguaje? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Desde el mismo acto de la percepción divina de la redención, desde el mismo Génesis 3, cuando el Padre concibe la redención de inmediato del hombre, Jesús mismo estaba dispuesto con el Padre ahí a su diestra, para el tiempo señalado, como dijo el apóstol Pablo en Altas 4, cuando llegó el tiempo señalado, el cumplimiento de los tiempos, el Padre envió a su Hijo y por él y en él tenemos salvación y vida eterna. Pero el sentir de Jesús, todo el tiempo fue agradar al Padre, agradar a su Señor. Y si Pablo dice esto, es porque es posible. Dígle a alguien, es posible. O sea, si Pablo le dice a los filipenses como un consejo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, significa que es posible que en nosotros ese sentir también esté. Que todo lo que hagamos, Pablo aún lo llevó a un extremo más alto y dijo, sea que ustedes coman o beban, háganlo para la gloria y la honra del Señor. Pero amados, ¿será verdad que nosotros hemos acatado ese sentir? O hemos leído ese texto como que eso fue para los filipenses, eso no tiene nada que ver conmigo. Amados, no, tiene que ver contigo, porque tú eres pámpano y Él es la vid. Y como pámpano tenemos que estar conectados a la vid y recibir todo lo de la vid y vivir y nutrirnos de la vid. Y si Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, en Él un sentir perfecto desde el mismo acto de su concepción sobrenatural, desde su mismo nacimiento, su vida en la tierra fue agradar al Padre. Entonces, ¿cuál es el sentir de la iglesia? En este tiempo hemos estado estudiando, hace unos días que yo tengo estudiando esto, posiblemente meses, sobre el Señorío de Cristo. Y me he puesto a pensar, ¿por qué escasea tanto este mensaje? ¿Y por qué casi no se habla del Señorío de Cristo? Y esta tarde fue que vino una respuesta. El domingo, cuando estábamos en Pukipsi, les compartía que tengo la intención de compartirle la visión de Jesucristo como Señor en la elección, pero esto es una iglesia entendida de lo que es la elección, no creo que tenga que hablar mucho de la elección, pero también en la redención. Jesucristo en la redención, como Señor en la redención, su obra es redentor en la cruz. Que, por cierto, creo que muchos todavía, y no hablo aquí, hablo del cuerpo de Cristo, no hemos entendido bien lo que es la redención todavía. Y también su obra salvífica, su obra santificadora, perdón, su obra santificadora, voy a aclarar. La obra en la elección, su obra en la redención y su obra en la santificación. O sea, en esos tres tenores quería hacer el énfasis, pero el Señor hoy trajo en la tarde una reflexión que me encendió el bombillito y me puse a estudiar. Y me pasé la tarde meditando en esto y el Señor fue que le mentí a la iglesia. No, lo que pasa es que unas cosas piensas tú y otras cosas pienso yo. Nosotros los predicadores muchas veces hacemos agendas y Dios dice, yo tengo la mía. ¿Cuál tú quieres? ¿La tuya o la mía? Entonces, yo no voy a discutir con Dios porque sé que voy a perder. Así que me rindo. Y tal como recibí, así quiero compartir con ustedes, sin más ni más, ni ser rebuscado, ni ser tampoco muy fino en mi lenguaje, en mi expresión, con la sencillez. Quiero compartirles que ¿por qué no hablamos tanto de señorío? La respuesta que vino del Señor a mí me estremeció. Y se la voy a decir temprano para que usted la vaya digiriendo. Pedí a Dios, Señor, que no sean reactivos porque en nosotros como seres humanos hay una capacidad de reaccionar muchas veces antes de ser reflexivos. En el tiempo, eso no lo enseñan en libros ni en seminarios ni vienen en internet ni por Amazon, no lo venden. Tú aprendes a ser reflexivo. O sea, en otras palabras, escucha, filtra lo que se te está diciendo, saca una conclusión y después tú sacas la conclusión y la aplicación. Pero no reacciones porque muchas veces la reacción puede ser todo lo contrario de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere edificarte. ¿Sabe por qué el señorío de Cristo como mensaje escasea? Porque la servidumbre escasea también. Y no puede haber señorío si no hay servidumbre. Ese título, la palabra señor lo vamos a ver en varios enfoques bíblicos e idiomas también. Cuando el pastor Patricio subió, yo lo miré y me reí porque Dios no es casual. Digo me reí, no de él, sino porque Patricio fue militar, pasó por las filas del ejército, ¿verdad? O del army, algo así. Y en el army, una de las cualidades para una persona pertenecer y ser miembro de cualquier institución armada es aprender disciplina. Incluso en el army le enseñan el título de Sir, Yes, Sir. Tiene que decirlo dos veces. Usted comió, señor, no señor. Desayunó, señor, sí señor. Se bañó, señor, sí señor. Dos veces tiene que decirlo. ¿Y cuál es la intención de ese énfasis que se hace en las milicias? Es enseñarle disciplina, diseñarle orden de jerarquía, respeto a la autoridad. Y es una palabrita interesante eso de respeto a la autoridad. Porque las autoridades no están puestas para infundir temor. Pero cuando usted conoce la autoridad, usted respeta. Y el respeto dice que hay linderos que usted no puede traspasar. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos a mirarlo desde varios ángulos esta noche. Por ejemplo, la palabra señorío en el trasfondo. Jesús siempre ha sido el Señor. Desde que David lo vio proféticamente en el Salmo 16, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Un Salmo profético. Jesús es el Señor y siempre lo ha sido. Pero la intención del Padre en capítulo 2 de Filipenses es revelar que la iglesia lo vea como Señor, lo entienda como Señor y lo respete como Señor. Porque hay una invocación que la iglesia generalmente hace y obviamente no está mal que le demos a él el reconocimiento de ser nuestro guardador, nuestro salvador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, el que pelea por nosotros. Pero no siempre nosotros entendemos que hay linderos, hay linderos. Hermanos, porque seamos hijos de Dios, no es verdad que podemos traspasar los linderos de Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 1, el Señor le dice al pueblo de Israel, incluso Malaquías, el libro de Malaquías, se le conoce como el libro de las quejas de Dios, como si Dios se quejara y Dios no se queja de nada. Sin embargo, Dios refuta a Israel y le dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, si ustedes me tienen a mí por Señor, ¿dónde está mi respeto? Que yo merezco respeto. En esa verdad, el Señor confrontó a Israel. ¿Por qué en nosotros se ha perdido el mensaje del Señorío de Cristo? Porque en la iglesia los títulos le han ganado la batalla a las funciones. Hay más títulos que funciones. Hermanos, en el reino los títulos no son los que prevalecen. En el reino prevalecen las funciones. Las funciones. Estemos claros en eso. Funciones. No es que yo sea tal cosa o cual cosa, no es que a mí me delegaron esto. Tú preguntas y tú te das a las estadísticas y todo el mundo quiere como que le den un título o una asignación como para sentirse valorado, hermano. El título más grande ya tú lo tienes. Tú eres hijo de Dios. ¡Qué hija de Dios! Lavado por su sangre. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Lavado por su sangre. Tú eres, ya tú tienes ese título. Ahora, vamos a las funciones. ¿Cómo funcionas tú en el contexto de cuerpo? Porque la iglesia es un cuerpo. Entonces, ahí es que tú quieres jerarquía. Pues déjame decirte que ahí es que está el gran problema del señorío. ¿Por qué? Porque en las jerarquías, en vez de nosotros aplicar bien lo que es la delegación, la hemos mal interpretado. Y esto hablo con todo respeto a todos los que tenemos autoridad. Hermanos, nosotros, los que estamos puestos por Dios en los niveles de honra. Mientras más alto es el nivel de honra, más alto es el nivel de servicio. Este es un reino contrario al reino de los hombres. En el reino de los hombres, los que están en emenecia se sientan allá arriba. Pero en el reino de Dios, los que están en emenecia son los que lavan pies. Pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a lavar pies? Vamos a mirar varios textos esta noche y si el Señor nos ayuda vamos a tratar de buscar una aplicación a nosotros. Porque amados, los que tenemos honra, los que tenemos delegación, sea cual sea, hermano, no importa si Dios te ha honrado en la casa, te ha delegado alguna honra, amado, tú eres más deudor que los que no tienen esa honra. Por lo tanto, no malinterprete la delegación de la honra. Tu honra te hace más deudor todavía. Por eso nosotros como casa espiritual y digo nosotros porque yo me siento de esta casa también tanto como cada uno de ustedes los jueves estoy ahí sentadito mirando a mi pastor, mirando a los pastores y aprendiendo y leyendo y escuchando y escudriñando y meditando y reflexionando muchas veces porque hay cosas y se lo digo porque lo he vivido que en una sola noche no la puedo entender. Tengo que verla dos veces. Es mucha comida para un caballo flaco. Entonces necesito sentarme dos veces para ver bien esos mensajes de la verdad que el pastor ha predicado en estos últimos días. El Dios de verdad y yo tengo que ver esto otra vez para yo poderlo entender. Y muchas veces llamo a mi hermano mi manín. ¿Cuándo saben quién es mi manín? Al pastor Andrés. Andrés, tú viste el culto y dices oye, está tremenda esa palabra. Empezamos los dos entonces a hablar y analizar y a sacar conclusiones y nos edificamos mutuamente los dos. Porque hay cosas que en el primer en el primer round usted no la entiende o no la agarra. Necesita irse entonces o al YouTube o a las anotaciones. Y le voy a dar un consejo. No me lo están pidiendo pero algo que lo siento decir con mucho respeto a todos nosotros los que somos ligados a esta casa por alguna vida o por otra sea por redes sea por televisión sea porque venimos a la casa espiritual de esta mesa comen mucho pueblo siempre tomen anotaciones. Le voy a decir por qué. Siempre escriban algo. Si no pueden escribir escriban en el celular. Le voy a decir por qué. Porque en las iglesias sobre todo donde hay una oficina profética así se le llama se le conoce un mover profético. Esta es una casa profética donde la la frecuencia profética es muy alta y el más simple de los hermanos puede profetizar y profetiza. Pero tengamos cuidado con esto de no tener memoria profética. Por eso le digo escriban. Escriban. ¿Por qué? Porque vi una experiencia y eso me marcó y dije esto me sirve a mí para aplicarlo y para exhortar al pueblo de Dios sobre todo los hermanos que amamos. Amamos a toda la iglesia pero cuando hay una atmósfera como la que se desate en esta casa con tanta frecuencia tenemos que tener nosotros el oído y también las notas y si es posible fechas. Les voy a decir por qué. Porque en un mover en una ocasión hubo una manifestación profética y profetizó una persona por aquí así dice el Señor esto y esto y así dice profetizó otra persona por allá así dice el Señor esto y esto y se levantó otra persona por aquí así dice el Señor esto y esto y cuando llegó el predicador el predicador se paró y dijo antes de compartir la palabra de Dios quiero hacer una pregunta y si me permiten hago dos y si me dejan hago tres. ¿No hay ningún problema? Sí, ok. Escuché tres personas profetizar ¿Quién me puede repetir la primera profecía que se dijo? Nadie se paró. Nadie. Entonces ¿Quién me puede repetir la segunda? Nadie se paró tampoco. ¿Saben por qué? Nadie estaba tomando nota. Y la tercera fue y preguntó ¿y la tercera voz profética que se escuchó? ¿Me la pueden repetir? No. Dice bueno si una iglesia que no oye a Dios me va a escuchar a mí muchas gracias buenas noches. Se bajó del púlpito. Hay que tener una notita hay que tener una tableta de notas abierta para poder escribir porque Dios hace memoria pero nosotros se nos olvidan las cosas. Amado la memoria dice un amigo mío allá en Dominicana que la memoria es lo más sinvergüenza que hay. Se les olvidan a uno las cosas entonces escriba vea los cultos y tome anotaciones porque lo que no se escribe se olvida. Amén. Jesús es el Señor siempre lo ha sido para el Padre lo ha sido pero la eminencia de Pablo resaltarlo aquí es que Jesús mismo es elevado por el Padre al lugar más alto al nombre que sobre todo nombre lo sumo el lugar más relevante en el cielo el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús y la intención del Padre para con la revelación de Jesús es que la iglesia conozca al Señor nosotros entendemos que hay roles en la vida de Dios Dios tiene tantas maneras de manifestar Efesios 3.10 dice que la multiforme sabiduría la multiforme gracia de Dios es dada a conocer a través de la iglesia en los lugares celestiales Dios es multiforme Dios tiene muchas maneras de operar Él no es uniforme es multiforme pero cuando se trata de Jesús nosotros tenemos que discernir cuando decimos Señor ¿por qué? porque hay en lo natural hay maneras de discernir cuando un tema te apela con seriedad y cuando un tema no es tan serio para ti por ejemplo si a ti te llaman y te dicen perdona pastor que yo te digo te dije tú pero usted pastor que es mi hermano imagínese dicen usted es el Señor Ramón Vicente Ortiz desde que tú oye que te dicen Ramón Vicente Ortiz Vicente dice esto es de un banco que me están llamando ¿sí o no? cuando a mí me llaman mucha gente sabe mucha gente dice el pastor Rafi mi nombre es Rafael de mi papá pero mi nombre de negocio ya usted lo sabe por si acaso se le ofrece hacer un cheque no tenga pena Diego Rafael y Noah cuando a mí me llaman y me dicen Señor Diego y Noah digo yo ya me van a cobrar o me van a decir algo que tiene que ver con una información ¿por qué? porque no todo el mundo usa tu nombre propio tu nombre correcto para llamarte siempre hay un diminutivo un nombre de cariño un nombre popular que hace como que tú sientas que no hay mucho peso en el Señor hay que discernir el tono en el cual decimos Señor y discernir el tono en el cual incluso se presenta recuerdan usted cuando Jesús fue entregado Judas ya había hecho el negocio había hecho todos los amarres como dicen los hermanos puertorriqueños el taraqueteo fue hizo todo lo que tenía que hacer vino y trajo el grupo de guardias que venían a tomar a Jesús prisionero y preguntaron ¿quién es Jesús? y Jesús dijo yo soy ¿y qué pasó? ¿qué pasó? todo el mundo por el piso ¿por qué? porque en el tono que Jesús habló en ese momento reflejaba quien Él es en sí en esencia eterna el Dios eterno habló como Dios yo soy ¡bum! todo el mundo para el suelo tuvo que bajar un poquito la intensidad oh my god tengo que recordarme que todavía estoy en este cuerpo limitado frente a hombres limitados y después que todo el mundo se paró medio mareado que no sabían qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó ¿quién es Jesús? entonces soy yo cambió el tono ¿me doy a entender? la palabra Señor es un título de cortesía que se usa muchas veces por respeto a los padres por respeto a las personas adultas pero también es un título de jerarquía es un título de jerarquía no sé si me doy a entender la palabra jerarquía un título de cierto nivel de autoridad esa palabra en el original griego acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo en hebreo y en arameo la palabra Señor viene de la palabra Adón viene de la palabra Adonai que significa rey o Dios de la creación Adonai pero en arameo es la palabra Marán dicen que el libro de Daniel posiblemente se escribió entero en Marán en arameo Marán que significa el Señor Dios de ahí viene la palabra Maranata pero en griego el Nuevo Testamento se escribió en griego es la palabra Kirios que significa amo absoluto amo absoluto un amo absoluto es una persona a quien tú le debes todo y tú no te atreves a tomar una decisión sin insultarlo a él y ustedes van a entender por qué en la antigüedad se trataba mucho el tema de la esclavitud todavía hay lugares en África donde hay temas de esclavitud todavía donde se compran esclavos y se venden esclavos en la antigüedad el esclavo no tenía derecho a pensar por sí mismo ni a tomar decisiones por sí mismo ni a comer hasta que el dueño le dijera hasta que su amo le dijera come acuéstate haz esto haz lo otro porque él no se pertenecía así era que se manejaban las relaciones entre esclavos y amos ¿sabe usted que la palabra kirio significa eso? amo amo y nosotros somos hijos pero a la vez también somos esclavos ¿por qué? porque fuimos comprados la diferencia en nosotros ahora que este reino es un reino de amor y que el Padre no nos obliga a servirle ni nos obliga ni nos impone pero si se revela nuestras vidas quienes les y quienes éramos nosotros les serviremos amados no habrá forma de negarnosle a Dios en el libro de Juan capítulo 8 versículo 33 al 36 hubo una disputa teológica con Jesús y algunos rabinos porque cuando Jesús habló algunos judíos ya lo estaban siguiendo estaban delante de él estaban aprendiendo de él y Jesús habla Juan 8 31 32 dice si ustedes permanecen en mis palabras mis palabras permanecen en vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces los rabinos judíos se levantaron y dijeron ¿de qué libertad tú nos hablas a nosotros si nosotros nunca hemos sido esclavos? es una mentira es una mentira ¿cómo que nunca han sido esclavos? pero amados vayamos a la antigüedad se les fue la memoria histórica de cuántas veces había sido el pueblo esclavo de cuántos reinos había sido el pueblo de Israel esclavo muchísimas veces y Jesús dijo entonces no se les fue por la parte política Jesús se les fue por la parte espiritual y le dijo todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado entonces dice si elijo os libertare seréis verdaderamente libres yo he venido para romper esa cadena que ataba que te hacía esclavo la esclavitud del pecado fue rota en la obediencia perfecta de Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna por eso por creer en él somos salvos amén y el creer nos da un derecho legal a ser llamados hijos de Dios pero ser hijos de Dios no nos quita la verdad de que éramos esclavos no nos las quita cuando entendemos entonces que lo que él hizo por nosotros fue tan alto tan sublime tan impagable por nosotros nos hace deudor amado todo aquel a quien se le revela el señorío de Cristo vive como un deudor eternamente nunca podrá pagar la redención nunca podrá pagar los favores recibidos vive como un deudor todo el tiempo como dijo Pablo en Romanos capítulo 1 hablándole Pablo a los romanos dijo a griegos y a no griegos soy deudor soy deudor a los que conocen y a los que no conocen soy deudor yo no merecía esto y Pablo fue uno de los apóstoles que pudo entender el señorío rapidísimo claro 17 años después pero hay gente que se ha pasado toda la vida en la iglesia y no han entendido el señorío de Cristo ¿por qué? porque se nos ha hecho daño con los mismos títulos con las mismas posiciones hermanos hermanas si hay un título que usted debiera preservar cuidar amar y venerar es que usted le digan siervo de Dios cuando Daniel fue llevado preso por causa de la adoración al señor Daniel no había transgredido ninguna ley humana no había fallado nada era irreprensible pero cuando Daniel fue llevado al foso de los leones el rey que era su amigo trató de liberarlo pero no podía porque había un decreto medio persa no se podía revertir se trasnochó el rey esperando que saliera el sol para ver qué había pasado con Daniel y corrió de mañanitas tan pronto el sol rayó la mañana despegó para la cueva a ver dónde estaba su amigo y cuando se paró en la piedra en el foso de los leones vociferó gritó Daniel vamos a ver si ustedes lo saben qué fue lo que dijo Daniel gobernador de Babilonia no qué dijo siervo del Dios altísimo amado de mi alma amado de mi alma si algo pudiera hoy hacerte levantar a ti de esa silla como un hombre o una mujer que vive para Dios es porque tú eres un siervo de Dios no porque tú seas pastor o diácono líder de alabanza no tú eres un siervo de Dios es que no puedes ser pastor si antes no es siervo es que no puedes ser líder de alabanza si antes no es siervo es que no puedes ser diácono si antes no es siervo es que no puedes ser profeta si antes no es siervo todos los demás títulos y ministerios que se le puedan poner a una persona tienen que pasar primero por la escuela de la servidumbre tiene que pasar por la escuela de la servidumbre tiene que ser siervo y Pablo lo supo muy bien eso y lo abrazó tempranito la primera epístola que Pablo escribe que se publica algunos dicen que fueron los corintios pero en el orden de las epístolas apostólicas romanos es la primera que Pablo publica quiere ir conmigo romanos capítulo 1 versículo 1 para que usted vea como Pablo enfocó como no por favor se lo voy a agradecer gracias romanos capítulo 1 versículo 1 llegó me dice amén Pablo que dice aquí Pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios amados ustedes podrán creer que he vivido experiencias con personas que si tú le dicen siervo dicen no siervo no yo soy apóstol siervo no sacan un versículo de contexto cuando Jesús le dice a sus discípulos ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor les llamaré amigos un solo verso que Jesús usó para hacerlo pero amado que Jesús te diga a ti que amigo no te quita a ti que tú seas siervo por eso el que está bajo autoridad tiene que saber cuáles son sus linderos tiene que saber cuáles son sus linderos sus linderos hasta donde yo llego por eso hemos nosotros quizás retrasado mucho el propósito porque se nos ha desvanecido el concepto primario para el cual fuimos llamados fuimos llamados a servir y servir no tiene que ver con un ministerio específico todo lo que usted haga que facilite el propósito para el señor es servicio no es denigrante que usted esté en el parqueo o en los baños no es denigrante que usted esté allá afuera cogiendo frío no, eso no es denigrante usted está sirviendo usted está facilitando el propósito ni tampoco es más relevante el que está aquí en el altar tan siervo que el que está aquí en el altar como el que está allá en el parqueo los dos son siervos del Dios Altizo nosotros los hemos clasificado y le hemos puesto ciertas categorías como si fueran categoría A categoría B categoría C amados hay personas calladitas en la casa que facilitan el propósito en gran manera una casa un restaurante puede tener muy buena comida por si tiene mal servicio se estropeó el asunto la comida es buena pero el servicio es mal por lo tanto el servicio es primordial para que la comida sea servida y todo aquel que coma coma placenteramente pero para que esa comida sea servida y sea placentera alguien tiene que facilitar que las mesas estén limpias alguien tiene que facilitar que las sillas estén acomodadas alguien tiene que servir con esmero y con amor alguien tiene que estar dispuesto a que si a alguien no le gustó algo cambiarlo a no poner actitudes amados fuimos llamados a que al servicio entonces el señorío se ha desvanecido en muchos lugares y yo no sé por qué he tenido un pleito tan grande me recuerdo dos años cuando empezó la pandemia que prediqué llorando un mensaje una angustia muy grande y una angustia como usted no se imagina una angustia interna hasta una tristeza en cierto modo porque esta casa profética ha sido sellada con un don de servicio y para que el señorío de Cristo sea plenamente restaurado establecido magnificado ensanchado tiene que restaurarse la servidumbre pero pastora y siervo es el espíritu del servicio porque hay quienes sirven por una posición hay quienes sirven para que lo tomen en cuenta hay quienes sirven para que los vean hay quienes sirven para que los promuevan hay quienes sirven hasta para que los consideren a la hora del ungimiento en los diáconos o me den un rango no amados usted no está buscando rango usted está sirviendo porque usted ama a su señor y porque usted quiere agradar a Dios entonces no anda buscando un puesto aleluya usted está sirviendo porque usted asimiló ya que usted es redimido y que usted era un esclavo del pecado y Jesucristo te libertó del pecado y tú eras tal igual que el endemoniado gadareno quizás tú crees que eras mejor que el gadareno eso queremos muchos de nosotros y muchos desconsideramos y decimos bueno cuando leemos la historia del endemoniado gadareno había un endemoniado que se comía hasta las cadenas que lo ataban y andaba desnudo entre los sepulcros en los cementerios y todo el mundo le temía hasta que un día se encontró con Jesús y Jesús mirándole dijo sal de ellos y la legión lo tuvo que dejar y tú no sabes que hay un misterio en esa parte ahí porque ese hombre andaba desnudo en los cementerios y de repente dice que aparece vestido y en su juicio cabal me hago una pregunta ¿quién lo vistió? ¿sabe quién lo vistió? los apóstoles empezaron a quitarse ropita y lo vistieron y le dijo el Señor él al Señor Señor te serviré y te serviré e iré contigo donde tú vayas y el Señor le dijo no ve a los tuyos y di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo quizás tú no andabas en un cementerio quizás tú no tenías cadenas visibles quizás a ti nadie te temía pero el mismo opresor que oprimía el gadareno te oprimía a ti hasta que apareció el libertador de tu alma que te libertó que te dio vida que te llamó por tu nombre que te dijo sal y saliste y hoy eres hijo de Dios lavado santificado lleno sellado por el Espíritu Santo con una razón suficiente para decirle igual que el gadareno Señor aquí está tu siervo te seguiré donde tú vayas no me puedo negar ¿cómo me voy a negar? hay una expresión que dice que al que mucho se le da bíblicamente al que mucho se le da ¿cómo que dice? al que mucho se le da mucho se le demandará y si yo te cambio la expresión y te digo y al que todo se le da ¿al que todo se le da? todo se le demanda y Dios no se entregó en tres cuartos Jesús no se entregó a tres cuartos ni a medias ni a un cuarto se entregó plenamente completamente por eso si creo que estoy delante de un pueblo que entiende la revelación de lo que es Señoría de Cristo y que está Dios tratando de retomar la ruta y digo retomarla no porque se haya perdido del todo aquí hay hombres y mujeres que guardan el corazón y guardan el secreto y guardan la integridad para el servicio pero muchos solamente han mirado el servicio a los que tienen rango amado el servicio es para todos aunque usted no tenga rango todos somos servidores los rangos no son lo que te hacen un servidor al contrario el ser el ser un servidor te puede dar un rango pero que te den el rango no te quita seguir siendo servidor es algo que yo no lo he podido entender en los años y me ha pasado a mí sé que a mi pastor le ha pasado aunque él no me lo haya dicho pero amado yo soy pastor tengo 25 años en el pastorado es verdad que me parece que parezco de 30 pero tengo 25 en el pastorado porque se ríen yo no me estoy riendo pero yo me lo creo personas que sirven muy lindos al Señor lo unjen lo unjen después que lo ungieron nada más hicieron ponerle la mano levantan el pechito yo soy diácono ya hay que hablar conmigo ahora cuidado le estás hablando a la autoridad respeta plebeyo respeta cuando deberás hacer todo lo contrario te ungieron aumenta ahora la dimensión de tu servicio a la milésima potencia hermano porque ahora es que hay que brillar ahora es que hay que darle a Dios lo mejor ahora es que hay que honrar esa delegación porque fuiste apartado fuiste señalado fuiste honrado no dejes caer la honra no te vuelvas una persona resentida con los que se ven menos que tú porque nadie es menos que tú al contrario el que tiene mente de siervo siempre ve a los demás en mayor honra el que tiene mente de siervo ve a los demás en mayor honra él no se ve en honra como dice Pablo a los romanos prefieran ser los unos a los otros en honra o sea dale mejor a él en lugar de siéntate tú en el piso y dale la silla a él no pero es que yo soy más viejo que él en el ministerio precisamente por eso porque usted es más viejo que él debe ser más maduro que él no es que yo sufro de la espalda quien sabe si el piso te arregla la espalda Pablo Pablo como era un hombre entendido de lo que era un ser siervo de Dios que usted cree que transfirió Pablo a su discípulo amado el mismo sentir el mismo sentir a Timoteo mire la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 versículo 1 y 2 precisamente Filipenses capítulo 1 dice Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo por eso esto es muy importante lo que le voy a decir se lo voy a decir con mucho amor un siervo engendra siervos un siervo engendra siervos a mí me maravilla hay un hermano en esta casa que yo me quito el sombrero para respetarlo a él y no voy a pecar diciendo su nombre yo me quito el sombrero delante de Luis Herrera ¿por qué me quito el sombrero delante de Luis Herrera? porque Luis tiene la suficiente edad como para estar sentado tranquilo y buscándole un pero al asunto y Luis no pone pero a Luis nada le queda lejos para Luis no hay hora para Luis no hay cosas que él no puede hacer a él no le importa él está ahí para servir ¿y qué está haciendo Luis? disipulando también formando hombres que tengan su mismo espíritu dándole de lo que él tiene capacitando de lo que él tiene y yo le decía tú ves aquí viene aquí viene una interpretación eclesiástica muy mal aplicada en la iglesia se le llama líder a una gente que no dirige a nadie líder es alguien que dirige a otros si usted no dirige a nadie amado ese título se lo pusieron mal o usted lo malinterpretó pero para usted ser líder tiene que dirigir a alguien si usted no dirige a nadie usted es un servidor de la casa igual que cualquiera ahora si usted tiene a alguien atrás que lo está mirando a usted que está viendo su ejemplo y su testimonio y que usted le está diciendo por aquí sí por aquí no y que usted lo está instruyendo usted es un líder entonces ahí mi respeto comandante entonces yo le decía Luis Luis a mí me maravilla como tú estás haciendo tu equipo un equipito de hombres y mujeres también pero tú lo ves ahí guardias pero dime algo que yo le haya pedido a Luis Luis que tú crees de esto pastor usted diga no se preocupe no se preocupe amado eso a mí me ministra eso a mí me ministra y me ministra porque porque tiene la disposición constante de darse a los hermanos en servicio amados eso es entender lo que es diaconía entendió la diaconía que ese espíritu en nosotros se multiplique en el nombre de Jesús y aunque no seamos diáconos y no tengamos un señalamiento de diácono amado hay en nosotros el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios es el siervo de los siervos nunca olvido que el pastor Fernando costó una experiencia perdónenme que quizás ustedes pensarán el pastor ve mucho al pastor claro que tengo que verlo mi pastor perdónenme no solamente de usted mi pastor también ustedes me excusan que una vez él estaba orando y él estaba como disponiéndose para la devoción con Dios y le dijo señor yo soy tu siervo y el señor le dijo no yo soy tu siervo le dijo no perdón no puede ser Dios que me esté hablando a mí eso es como que tú eres mi siervo y dice dime lo que tú haces por mí y yo te diré lo que yo hago por ti vamos a sacar cuenta a ver quién hace más quién hace más por quién tú por mí o yo por ti quién sirve a quién quién sirve a quién él vive sirviendo él está sirviendo ahora mismo nosotros tenemos que discernir los tiempos y mirar que los ministerios no solamente son los ministerios que la gente ve hay un ministerio que la gente no ve que para mí vale oro con diamante enchapado por todos lados que es el ministerio de intercesión tú no ves los intercesores pero son la gente que están pariendo son la gente que están gimiendo solamente que están son la gente que están ahí en el secreto para que Dios revele y esas gente son las que están pujando para que las almas se salven para que los matrimonios se enderecen para que las finanzas fluyan para que haya revelación son la gente que están ahí detrás y nadie los ve eso es un ministerio de gloria en otras palabras no tiene que ser algo que la gente vea si tú has recibido de parte de Dios entendimiento de lo que significa señorío y de lo que significa que Él es tu Señor no importa lo que hagas hazlo con esmero porque lo hace para tu Señor tu Salvador el que te redimió el que te puso nombre el que te llamó el que te escogió el que te seleccionó no lo hagas de mala gana porque amados todo lo que hagamos hagámoslo para el Señor con esmero póngale échele ganas como dicen los mexicanos échele ganas sea intenso a mí me gusta mucho el eslogan de la Reebok la Reebok hace muchos años tenía un eslogan que decía life is short play hard tú no sabes que tiempo te queda en esta tierra o el Señor nos arrebate a todos en la parucía y nos fuimos todos pero tú no sabes entonces los años que te quedan los vas a vivir apagadamente óyeme no no merece el Señor como que los años que me queden en esta tierra yo lo viva apagadamente no yo voy a ser fervoroso le voy a poner el corazón a lo que estoy haciendo si digo un amén es un amén si doy un aplauso es un aplauso un aplauso hermano porque no puedo no puedo bajar el estándar no puedo bajarlo porque si lo bajo estaré estaré rebajando el entendimiento de quien Él es para mí no puedo darle a Dios algo menos de ahí es lo mejor creo que en una ocasión le comenté hace muchos años un barrendero francés creo que le conté esa historia pero algunos aquí quizás no la recuerdan pero yo siempre la hago ¿sabe por qué? porque cada vez que lo pienso pienso en mí y digo en mí porque mi mayor competencia soy yo mismo yo no tengo competencia con el Pastor Vicente ni con el Pastor Luis ni con Mario no, no, no mi competencia soy yo mismo y tengo que vencer lo deficiente en mí y ser autocrítico y tratar de superar cada día más lo que está deficiente en mí y este hombre era un simple barrendero él se ganaba su sustento trabajando en una calle barriendo una calle pero ¿qué pasa? que en su comunidad lo distinguieron por ser el mejor barrendero de toda la zona y fue condecorado por el City Hall porque era algo alguien tan tan exclusivo que sus calles eran impecables y de repente el alcalde lo condecora y le entregan una placa en reconocimiento por sus labores y por sus servicios su integridad su pulcritud y le preguntan hacen una sola pregunta y díganme ¿cuál es la razón por la cual usted tiene esta calle tan limpia? dice él es que yo soy cristiano y yo quisiera que si Cristo viniera hoy mis calles estuvieran limpias yo te pregunto ¿cómo está tu calle? nadie dijo amén Tito 1 Tito 1-1 Pablo tuvo un Timoteo pero tuvo un Tito también y Pablo enseñó a Tito también lo mismo vamos a Tito 1-1 Tito 1-1 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad lo voy a dejar hasta ahí ya Pablo aquí también da a conocer su ministerio apostólico pero no olvida el fundamento ¿de dónde sale el apostolado? ¿de dónde sale el pastorado? ¿de dónde sale el evangelista? ¿de dónde sale el profeta? ¿de dónde sale el pastor? ¿de dónde sale el cantante? sale de un siervo más o sale de un siervo sería algo muy contraproducente muy chocante que una persona se pueda autocalificar salmista o profeta o evangelista o pastor y no tenga el grado de siervo es que tiene ese es el primer escalón por el cual nosotros ascendemos en la vida de Dios ser siervo de Dios queremos señorío de Cristo ser siervo de Dios empezar a disponer el corazón para servirle en todo lo que representa su reino yo soy un siervo de Dios quizás no estoy en todos los ministerios quizás no sepa manejar una cámara quizás no sepa tocar un teclado pero se doblar mis rodillas y se invocar al Dios que hizo los cielos y la tierra y ese Dios que hizo los cielos y la tierra oye porque claman los justos y Jehová oye quizás no todos podamos estar en el altar ni todos podamos estar en el parqueo pero si todos podemos estar de rodillas y todos podemos estar clamando al Dios santo y verdadero para que se mueva su brazo para que sea su gloria vista en la iglesia todos podemos estar orando si uno pone a fuga a mil dos ponen a fuga a diez mil dice la palabra del Señor nosotros somos somos llamados a la restauración de todas las cosas a vivir la restauración de todas las cosas Dios está restaurando ha vivido hemos vivido estas dos últimas décadas oyendo mensajes proféticos todos los años todos los años todos los años pero es bueno que usted se haga una lista esto se lo digo con un amor y con respeto desde el año 2001 que el Señor dijo que estos años iban a ser proféticos empieza a buscarlo que era el 2001 que era el 2002 que era el 2003 que era el 2004 que era el 2005 estamos en el 2022 no se sienta mal pero si usted le pregunta ¿qué declaró Dios para el 2022? usted lo sabe lo recuerda no se sienta mal tener mala memoria eso es muy normal en este tiempo por eso le sugiero que escriba porque cuando usted escribe usted tiene un registro profético ese registro profético le va a servir a usted para estar siempre orientado conforme a lo que Dios ha dicho y hay cosas que Dios ha dicho que posiblemente se nos hayan olvidado y Dios quiere recordarlas amén ¿sabe cómo veo esto? veo esto como bondad de Dios como bondad de Dios que quiere que recordemos lo que Él nos ha dicho ¿qué nos está diciendo Dios nuevo? nada nuevo esto no es nuevo en el año 1997-98 el pastor predicó una serie sobre el Señorío de Cristo hace 25 años sobre el Señorío de Cristo sin embargo posiblemente algunos aquí no estaban pero están ahí guardados esos mensajes y particularmente yo me puse a buscar y a buscar y a buscar y una hermana me dijo pastor cuando yo hablé el domingo yo tengo dos mensajes y me los mandó los dos y los escuché los dos y digo wow parece como si me lo estuviera predicando hoy y eso hace 25 años por eso las iglesias proféticas tienen que tener memorias proféticas esta iglesia tiene una bendición de memoria profética que está ahí en un hard drive en un disco duro usted puede ir a buscar y va a encontrar mensajes hermanos que Dios ha hablado que Dios ha dicho que Dios ha confirmado que Dios ha requete confirmado pero para que para que la iglesia mantenga siempre su memoria activada en los tiempos que vivimos en la restauración de todas las cosas este momento Dios está hablándonos de volvernos al señorío de Cristo hay un texto muy revelador y con ese texto vamos a terminar esta noche le voy a leer en cuatro en tres idiomas y le voy a leer uno en un idioma que usted se lo sabe por ejemplo miren en hebreo la palabra adón es la palabra señor el dios de la creación amén en arameo es la palabra marán van dos en hebreos en griego es la palabra kirios en inglés es la palabra sir sin embargo sir y lord no es lo mismo hay una diferencia sir y lord no es lo mismo sin embargo en castellano se traducen iguales pero la interpretación de sir y la interpretación de lord no es lo mismo hay una diferencia y el que disierne una de la otra sabe que hay un lindero incluso las realezas en Inglaterra en lugares así se entregan títulos que son títulos honoríficos a personas muy distinguidas que la reina le otorga el título de ser llamado lord por ese título no le cabe ningún nombre el único que puede llamar el único que debe llevar ese título es el sin embargo a los hombres se les entrega para darle un rango de autoridad y de distinción y en el ejército se usa que usted tiene que repetirlo dos veces señor si señor señor no señor pero de una manera enérgica no es que señor si señor no 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 señor si señor pero con con firmeza con determinación nosotros cuando tengamos la intimidad con Dios y ahora le digamos señor como lo vemos como usted lo ve como el que los redimió en la cruz el que le perdona sus pecados y el que le permite a usted seguir haciendo su vida loca así que muchos vemos al señor en el libro de santiago hay un texto muy revelador y muy confrontador como no es conmigo el problema discuta con santiago no con santiago raposo discuta con santiago no es conmigo el problema de verdad que no es conmigo el problema abra su biblia en el libro de santiago capítulo 4 versículo 13 este pasaje tiene un tiene un subtítulo que lo introduce en mi en mi yo lo tengo aquí copiado no sé si en algunas biblias lo tiene que dice en su biblia santiago 4 13 al 17 ajá que es lo que dice ahí nos gloríes del día de mañana aquí mi alma entró en un conflicto cuando yo leí eso porque nosotros en nuestra naturaleza pensante dios no nos ha quitado la capacidad de razonar y de pensar y de hacer planes lo único que he visto que en muchos de esos planes dios no está y eso me me dio muy duro podemos leer dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir quien dice esto si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello 16 pero ahora os jactáis en vuestras soberbias me acuerdo de una palabra que el pastor dio del salmo del salmo 19 que habla líbrame de las soberbias que es uno de los pocos lugares donde se ve en la biblia que se pluraliza la palabra soberbias no es una muchas todas actancias semejante es mala dice santiago 17 y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado hermano hacer planes no es malo tener metas no es malo lo malo es sacar a dios de los planes lo malo es hacer los planes sin dios los malos lo malo es hacer nuestras planificaciones sin dios planes x o y cualquiera que sea el más elemental rebajar todos los principios de año vamos a rebajar y estoy casi seguro que la mayoría no rebajamos porque no ponemos a dios en el asunto si le dijéramos señor ayúdame a rebajar pon 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 control en esta boca señor ayúdame ayúdame señor yo hace unos años yo le enseñé un ejercicio para rebajar a ustedes todos lo recuerdan cuándo recuerdan ese ejercicio que le enseñé para rebajar es tan sencillo no nada más que sea así no es malo hacer planes no es malo tener proyectos no es malo tener agendas lo malo es hacerlo sin dios y me puse a pensar en mi mismo y dije dios mío cuantas veces yo he hecho planes sin ti si yo soy tu siervo que te sirvo a ti y tu eres mi señor podré acaso yo hacer un plan que mi señor no sepa y no que no lo sepa porque él no sea omnisciente él lo sabe dios lo sabe todo que dios consienta que dios apruebe que dios valide que dios certifique por eso oraba el señor señor que hoy seamos reflexivos no reactivos no podemos ya seguir por oportunidades tenemos que volvernos hacia dicho jehová tenemos que volvernos hacia dicho jehová no es la oportunidad lo que me mueve lo que me mueve que eso es voluntad de dios y como es voluntad de dios voy ahora si no es voluntad de dios me quedo porque es voluntad de dios y el siervo se somete a su señor nosotros como pueblo de dios tenemos que volvernos a discernir estas verdades elementales oiganme expandir no es malo crecer no es malo comprar no es malo vender no es malo viajar no es malo casarse no es malo estudiar no es malo nada de eso es malo lo malo es hacerlo sin dios casi nada que lo hice sin dios nada más y sabe cuando hacemos esas cosas estamos mandando un mensaje al mundo espiritual y el mensaje al mundo espiritual es feo muy feo sabe por qué porque eso es soberbia y no sé si su biblia lo dice pero la mía dice que dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y dice aquí el apóstol santiago toda jactancia semejante es mala la palabra jactancia en el diccionario significa vanagloria presunción petulancia arrogancia vanuidad fatuidad necedad ayúdanos señor como decía la hermanita dice que el diccionario define jactancia como la vanidad que muestra una persona que presume o alardea de sí misma y de sus propias cualidades aleluya el apóstol más dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado o sea que pecar no solamente es hacer lo malo pecar es dejar de hacer lo bueno aló pecar pecar no solamente es hacer lo malo pecar es dejar de hacer lo bueno si dejo de hacer lo bueno estoy pecando también nuestra relación con Dios como padre como señor la hemos violentado como él es mi padre él me consiente todo y él es mi padre bueno y hemos sacado de contexto la expresión haba padre mi papito lindo el que me concede toda mi malcriadeza se equivocó Dios no te va a conceder malcriadezas él puede permitir ciertas cosas y a la postre hacerte ver que fuiste tú quien tomaste la decisión y tú pagarás las consecuencias hay una solución para este tema ¿cuál? humillarse humillarse y pedir perdón por cuantas cosas decisiones compras ventas hemos hecho sin él sin consultarle a él sin esperar en él sin confirmar que es Dios amados este es el tiempo de ponerle el vellón a Dios señor esto es tuyo esto es tuyo esto es tuyo háblame señor si no es tuyo yo no me voy a mover si no es tuyo yo no voy a comprar si no es tuyo yo no voy a vender si no es tuyo yo no voy a viajar no porque no tengas sino porque no es tu voluntad porque podríamos tener podríamos tener cosas facilidades humanas y podríamos nosotros hacerlo en nuestra fuerza pero estamos anulando la fuerza de mi amo de mi señor lo estoy poniendo a un lado lo estoy anulando me tomé el chance y me la jugué ando de mi propia cuenta por eso fue que dije al principio ¿por qué se ha perdido el mensaje del señorío de Cristo? porque la servidumbre también escasea es que un siervo no se atreve a tomar una decisión sin antes consultarla con su señor o pregúntele en la milicia se atreve un soldado de bajo rango a tomar una decisión sin consultar a un superior está preso y mal preso no se puede hermano el reino de Dios es un reino donde hay un rey sobre todo y en todos que es bueno y generoso en gran manera que se complace en bendecir a sus hijos pero también se duele cuando sus hijos ignoran su nivel de autoridad el trono de Dios se sustenta en su autoridad más que en su santidad la iglesia peca más contra Dios en la autoridad que en la santidad la iglesia le es más infiel a Dios en su autoridad que en su santidad amados tomemos en cuenta que no podemos hacer nosotros mismos planes sin antes ir a él consultar a él esperar en él y confirmar que Dios está en el asunto eso significa señorío cuando una gente habla de señorío de Cristo tú te vas a dar cuenta si está en señorío porque dice yo estoy esperando voluntad de Dios no estoy esperando una oportunidad estoy buscando en internet una oportunidad eso es no he entendido señorío el que he entendido señorío dice estoy orando que Dios me diría porque tú si Dios te dirige tú no necesitas buscar mucho en internet Dios te lo pone en el frente ahí estoy buscando tal cosa estoy buscando lo otro amado no busque busca la voluntad de Dios que si anda en la voluntad de Dios amado montarse en un avión ay Dios mío hable conmigo que yo viajaba muchísimo cuando yo no conocía y andaba en mis mundos en mis cuentas y andaba haciendo mi propia agenda yo viví en un avión y cuando empecé a conocer señorío de Cristo gobierno de Dios voluntad de Dios soberanía de Dios amados para comprar un tique lo pienso señor es tu voluntad señor tú quieres que vaya dime que sí dime que no si no no voy después que conocí la verdad de la perla de gran precio hermanos yo tengo amigos en esta ciudad hermanos de muchos años yo nunca he entrado a otra congregación que no sea el amanecer de la esperanza o una iglesia que tenga relación por ejemplo pastor o elfredo fernando riaño que me dice ven conmigo comparte pastor es así que estamos en la misma frecuencia porque ya no ando buscando ir a llenar mi agenda yo quiero andar en voluntad de Dios quizás usted no se sienta cómodo hermano pero I'm sorry yo no quisiera que usted se sienta cómodo yo quisiera que usted se sienta edificado me dio por donde me dolía pero salí edificado me dijo la verdad pero salí edificado amado es que no podemos confundir los ministerios fueron dados para edificación de los santos no para entretenimiento de los santos la iglesia no es un show la iglesia es un altar de adoración a Dios en la iglesia no hay tarima en la iglesia hay altar en la iglesia no hay una audiencia que va a un público que va en la iglesia va a un pueblo a rendirle tributo a su señor a su salvador a su sanador a su redentor y si nosotros entendemos que nuestro compromiso es alimentar a ese pueblo tenemos que decir la verdad que lo sana la verdad es un diagnóstico para poder sanar la enfermedad si no te digo lo que está mal vas a vivir mal todo el tiempo pero la misericordia viene atrás para sanarte no vinimos aquí a ser jueces de nadie ni a condenar a nadie pero amado si algo no anda bien enderezalo porque Cristo anda buscando reinar en ti no ser solamente el que te salvó sino el que reina en ti el que gobierna en ti el que controla tu vida Cristo quiere ser conocido en ti como tu señor y que tu vida refleje que tu tienes un Dios que te gobierna cantamos ya no vivo yo Cristo vive en mi cantarlo es fácil y cuando Dios te dice suelta todo y sígueme por ejemplo lo que hemos recibido es llamado a tiempo completo hablen conmigo hermano cuando Dios me llamó a mi al ministerio tiempo completo vivía en un nivel socioeconómico más o menos bueno mis relaciones eran de alto nivel y Dios me dice suelta todo todo y cuando llegue el primer 15 sin un 5 en los bolsillos llegue el 30 nada en los bolsillos la iglesia no podía darme para nada se me fundió el carro el motor del carro seis meses sin carro y a mi nunca me ha gustado tomar carro prestado andaba parecía estos zapatos prietecito en la calle cogiendo el sol y no cogía carro prestado total también eran tres hermanitos que tenían carro y uno era el mío y estaba dañado cuando Dios te dice tú quieres hacer mi voluntad suelta todo yo sé que muchos dirán yo no recibo eso porque ahora ahora nada más recibimos lo que nos gusta si algo me apela los recibo los recibo los recibo los recibo y como los gatos yo lo recibo solo recibo yo recibo esa palabra pero si Dios te dice te voy a trastornar el sueño te voy a levantar a las tres de la mañana te voy a trastornar el sueño no vas a poder dormir ni con calmante porque te quiero mi presencia de madrugada buscando mi rostro te quiero en ayuno esa barriguita no va a bajar con abdominales va a bajar con ayuno y oración te quiero mi presencia ese mensaje hay que revisarlo porque estamos en la gracia en la gracia mala interpretación de la gracia hermano la gracia para ti entre comillas es gratis pero a Jesús le costó su sangre y si tú valoras la sangre de Cristo lo que tú hagas por Cristo no es nada en comparación a lo que le ha hecho por ti que tú ayunes un día o dos días que tú vigiles una noche o dos noches o una semana 40 días no es nada a los latigazos que él sufrió a la vergüenza que él sufrió de una cruz acuesta desnudo ensangrentado avergonzado y aún estando en la cruz le quisieron dar una mezcla de incienso con vinagre para que de mirra con vinagre para drogarlo para que no sintiera el dolor y la rechazó él sufrió el calvario por amor a ti tú dices que la gracia ya estamos en la gracia sí estamos en la gracia pero para crecer en santificación para crecer en honra hay que pagar un precio hay que morir cada día hay que negarse a los deleites hay que decir no hay muchas cosas que aparentan pero no son el tiempo de Dios para nosotros llegará el tiempo y cuando llegue el tiempo Dios revelará mientras tanto pagando precio cuando llegue el día de la honra ciertamente nos gozaremos pero mientras estemos pagando el precio no es verdad que vamos a poner la gracia como tan liviana no la gracia fue muy cara la cruz del calvario pero cuando te dicen amado hay que ayunar hay que ayunar con este invierno coger para la iglesia ay pastor es que estamos en la gracia amado que estemos en la gracia no significa que Dios todavía no tenga la misma autoridad del antiguo pacto no porque eso era en el antiguo pacto que Dios bajaba juicio y fuego ah le ha hecho 5 a ver que le pasó a Ananía y a Zafira a ver como fue que lo sacaron del templo lo han leído y porque fue que lo sacaron del templo con los pies para afuera por mentir al Espíritu Santo y por tomar la gracia livianamente amados no tomemos la gracia livianamente somos deudores a una gracia redentora fuimos lavados con una sangre santa y pura y tenemos un gran Señor a quien tenemos que dar cuenta por eso Salomón concluyó en Ecclesiates en su último versículo dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque Él traerá juicio toda obra con toda cosa encubierta sea buena o sea mala en otras palabras ese es el espíritu de madurez teme a Jehová tanto así que para moverte desde ahora en adelante piensa antes de por eso decía y por tercera vez lo he dicho oraba Padre que seamos reflexivos esta noche ¿por qué? porque no estamos en un yugo como para decir que yo no puedo tomar una decisión si Dios te la puede dejar tomar la decisión pero no significa que Dios la aprobó Dios te puede dejar hacer muchas cosas pero no significa que Dios te dijo amén tú la hiciste incluso hay gente que llama bendición a meterse en deuda a comprar cosas endeudando mira la bendición que me llegó debo 40 mil dólares sí pero una bendición amado preguntémosle a Dios es tu voluntad señor que me meta en este lío o no si es tu voluntad revelamelo y todas las voces proféticas que yo he oído en la tierra hablan de no endeudarse hablan de cuidarse de las deudas y yo oigo pueblo de Dios endeudándose metiéndose en deuda cogiendo aquí no porque yo lo pago en un año no porque tú sabes que ahora con los chelitos que dieron y que Dios y me comentaba un hermano en Filadelfia hay gente llevando comida y haciendo Uber en una Land Rover porque cuando llegamos los chelitos había chelitos y me dio dinero para sacar una Land Rover y ahora como la pago Dios alerta a su pueblo pero el pueblo oye y hace caso omiso amados ofende no ofende de la manera como se ofendiera un pecado de adulterio o un pecado quizás de matar a alguien pero usted sabe lo que duele que lo ignoren alguna vez usted se ha sentido ignorado los que somos esposos aquí algo en el momento se ha sentido como que su esposa si hay cosas que duelen que usted le diga le haga algo a la esposa y la esposa le haga algo porque se están riendo algunos yo no estoy haciendo un cuento es verdad o no nos ha pasado los que somos casados vamos a ser sinceros vamos a decir la verdad no nos ha pasado que por algún momento hemos dicho algo y la esposa ni caso nos hace como que tú hablaste con una pared fue y la esposa ni tío y yo o también con nosotros mi esposa se queja muchas veces que yo estoy hablando con Andrés o con Vicente yo tengo Andrés Vicente y yo tenemos un trío ahí no somos los Pancho somos los los amigos de Daniel y nos juntamos y empezamos a hablar los tres y a veces mi esposa me dice algo yo ni la oí la cena está lista y yo hablando con Andrés dime Andrés dime Vicente que la cena está lista y yo Vicente dime cómo va todo cómo está Nueva York está frío está haciendo un frío pelú en Nueva York mi esposa me ha dicho tres veces que vas a cenar y yo la he ignorado y después que termino de oye Lucrecia y la cena pero yo te he dicho tres veces que la cena está lista pero lo que pasa es que cuando tú coges el bendito celular ese tú no oyes a nadie oiga voy a decir esto con mucho respeto cualquier parentesco con la realidad es Dios hablándote es Dios hablándote porque parecemos zombies muchas veces ahí y el esposo hablando al esposo hablando y tú pullando el celular y pullando el celular y pullando el celular y pullando el celular y el esposo hablando entonces Dios te habla y te dice hijo espera mi tiempo yo tengo algo mejor toda la vida no compres ese Toyota yo tengo un Mercedes tranquilo no 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 es que esta es la oportunidad este Toyota yo no lo voy a encontrar en esta condición a este precio fuá que se metió a los dos meses el Toyota empieza a dar problema y no es que los Toyotas sean malos son garros buenísimos pero no era el tiempo de Dios no era el tiempo de Dios no era el tiempo de Dios el Toyota es bueno es verdad pero yo voy a hacer una comparación en el contexto de la aplicación de la obediencia yo prefiero un Kia en el tiempo de Dios y no un Toyota fuera de la voluntad de Dios me lo voy a entender porque si mi Señor dice que no es el tiempo no es el tiempo no puedo ahora pero la cuenta dice que si pero Dios dice que no Dios conoce mi futuro y Él sabe por qué me está diciendo que no invierta ahora que no es tiempo ahora de comprar que no es tiempo ahora de meterse en lío que no es tiempo de usar la Santa Visa que no que no te quiero endeudado no quiero que debas te quiero libre no te quiero preocupado no te quiero trasnochado por deuda espera mi voluntad yo te voy a revelar y te voy a decir cuándo y cómo y cuando yo diga tú vas a ver que fui yo que te di esa casa no fue que tú la compraste fue que yo te la di es diferente hermano que lo haga yo en mi fuerza o que Dios me la dé es muy diferente porque cuando Dios da Dios confirma que fue Él y toda la gloria es de Él y Dios lo hace de la manera más extraordinaria para que tú puedas decir esto no pudo haberse dado humanamente humanamente esto no se podía no había forma pero Dios es Dios me trae Dios a la mente el templo de Pukipsi como Dios abrió allá para poder retener su iglesia donde no había esperanza humana de que aquí en la ciudad de Nueva York se pudiera congregar una iglesia de casi 800 900 miembros Dios le abre un lugar un reo bot allá en medio de la crisis y la iglesia no tendría que buscar un peso prestado porque había dinero para comprarlo porque era voluntad de Dios aleluya cuando es Dios es Dios cuando Dios dice soy yo nadie podrá cuando Dios abre las puertas nadie las cierra y cuando Dios las cierra nadie las abre por eso nosotros tenemos que volvernos a él esta noche en señorío diciéndole señor tú eres el señor I don't argue with you yo no discuto contigo señor porque voy a perder desde esta noche en adelante pido perdón por toda decisión que he tomado en estos últimos meses sin consultarte a ti sin consultarte a ti porque muchas decisiones hemos tomado no estoy juzgando a nadie estoy mirando la iglesia de Cristo y lo hemos hecho sin consultar y si tuviéramos la milicia comandante preso tuviéramos pero estamos en la gracia y Dios dice yo lo dejo que corra yo lo agarro en la bajadita y te aprieta y te dice es que tu te fuiste delante de mi hijo ahora no te quejes tu tomaste tu decisión tu sabes demasiado tu eres autosuficiente entonces como tu te fuiste delante de mi ahora yo te alcanzo allá cuando tu te sientas frustrado fracasado que no avanza que no te rinde que no te da que no tiene fuerza que esta cansado que no puede que esto que lo otro entonces el señor te dice hijo el error fue este comprar la casa era una oportunidad humana pero no era mi tiempo para ti yo tengo mi tiempo I don't know who I'm talking to but I know that God is talking to somebody right now yo no se a quien yo le estoy hablando pero se que Dios le esta hablando a alguien Dios tiene el tiempo para ti Dios tiene el Kairos para ti y lo hará cuando tu creas que menos es posible hacerlo para que sea notorio que fue el que lo hizo que no fuiste tu que no fueron tus fuerzas que no fueron tus habilidades que no fueron tus capacidades que no fueron tus recursos sino que fue la mano poderosa del Dios que tu le sirve quien abrió la puerta levántate de esa silla y si tu antes era un siervo que servía con fervor métele fuego ahora a ese servicio hermano porque ahora que necesitamos servir a Dios con ánimo con entusiasmo con esmero con entrega tenga título no tenga título soy siervo de Dios y si el Señor te quitó el sueño y te llamó a la intimidad amado que mejor que mejor ministerio con todo respeto los intercesores para mi son de oro todos los intercesores los bendigo y los amo en el amor del Señor con toda bendición porque ustedes son los que están ahí donde nadie ve ustedes son protagonistas de muchas cosas que la gente ve pero nadie sabe quien está detrás y ahí está un intercesor de rodillas clamando 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 benditos sean los intercesores de Jehová benditos sean los que se ponen en la brecha oran ayudan y levantan manos santas a favor de su santo propósito los que están en el altar sean agradecidos con los intercesores porque ustedes no saben cuántas lágrimas se tiran por ustedes los que estamos en el pastorado cuando veamos un intercesor abracémosle porque sus rodillas son las que nos levantan los brazos a nosotros levantar los brazos físicamente puede ser un acto simbólico pero los que verdaderamente levantan brazos son los que doblan rodillas por ti los que están de madrugada clamando por ti para que la palabra en tu boca sea como fuego y corran los ríos de Dios sobre ti esa gente vale oro hay que cuidarlos y hay que amarlos y nunca desconsiderarlos porque no se ven en la palestra pública amados delante del Señor yo les digo intercesores no bajen para nada la intensidad ahora es al revés hay que aumentar la intensidad necesitamos más intercesores en la brecha más gente clamando para que Dios levante para que Dios revele para que Dios afirme para que Dios traiga para que Dios enderece para que Dios hable al corazón en el nombre de Jesús si alguien me ayuda aquí delante algún piano quieren subir la alabanza no sé me dejan solo lloro por ustedes son las 10 ya aleluya yo en mi casa estaría en mi habitación viéndolo a ustedes allá tranquilito sin frío y sin nada pero ahora me tocó a mí pero lo hago con gozo mis amados y me daría lo mismo y quizás mejor estar ahí donde está Santiago yo estaría en mejor posición pero sabes que si me voy a la Biblia el que sirve está en mayor honra yo estoy sirviendo el pan yo oro al Señor que tú puedas digerir que puedas comer que no seas reactivo sino reflexivo amado esto te lo pido de corazón no seas reactivo oye el mensaje medítalo analízalo vélo otra vez escríbelo esto Dios me habló pero no seas reactivo los cristianos reactivos son peligrosos se lo digo como pastor un cristiano reactivo es una persona que puede destruir toda la edificación que Dios trajo en el culto en montarse en el carro lo destruye el que es reflexivo dice wow yo nunca había meditado eso así hoy lo medité hoy voy sin palabra para mi casa voy a hacer mi memoria profética les sugiero a los pastores que hagan su memoria profética con todo amor hagan su memoria profética de los mensajes que ustedes mismos han predicado de las veces que Dios les ha hablado pongan fecha pongan remas escriban pensamientos que de ahí Dios tiene lo demás lo tiene pero es bueno que lo tengan porque en tal fecha en tal año hoy 17 de febrero Dios me habló lo guardo en mi corazón a los 3 años Dios confirmó a los 5 años Dios confirmó puede ser a los 20 años pero confirmó la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía tomemos las dos haya pues en nosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre que en nosotros haya esa devoción ese gozo ese anhelo de volvernos a ser lo que antes éramos si lo hemos perdido si hemos bajado volvemos a lo que éramos en el nombre de Jesús en el nombre del Señor Jesús si he perdido intensidad si he perdido fuerza si he perdido entusiasmo si la gente me ha desanimado a mí no me llamó la gente me llamó Dios y si tú esperas recompensa de la gente está perdido en lo claro en el ministerio nuestra honra y nuestra recompensa no viene de la gente viene del Dios de nuestra salvación nadie toma para sí la honra el que nos ha honrado Él es el que nos honrará un día y oremos que seamos hallados fieles amén yo sé que tiene frío pero tú te atreves y le Señor perdóname maybe you don't know why pero quizás tú eres de los que ha hecho cosas sin darte cuenta por impulsos porque otros lo han hecho porque yo podía hacerlo porque yo quería hacerlo y Dios te dice hijo ese fue tu error tú no mataste ni adulteraste pero tú brincaste los linderos tú te olvidaste de que yo soy tu Dios de que yo soy el dueño de tu vida el amo y Señor el que te compró y te puso nombre entonces tú has hecho lo que tú has querido con tu vida y yo donde estoy para cuando te está hundiendo la barca entonces ahí aparezco yo no Señor perdóname yo quiero darle un reset a mi vida desde ahora en adelante y voy a comenzar a recomenzar a rehacer a enmendar a corregir a ser reflexivo en el nombre de Jesús Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si un hermano se te acerca reactivo dile estoy reflexivo esta noche no me hable mucho yo quiero reflexionar Padre en el nombre de Jesús tu grande amor y misericordia con nosotros estamos aquí no hay casualidad en ti nada es casual todo es un propósito nosotros Señor todos deudores a ti somos todos somos deudores a ti si hoy podemos invocar tu nombre es porque tú nos amaste primero si hoy podemos levantar manos santas porque tú nos tendiste tu mano en Cristo si hoy podemos Dios mío pararnos y anunciar tus virtudes al mundo es porque tú nos mostraste tus virtudes a nosotros primero no hablamos de lo que no conocemos hablamos de lo que si conocemos el Dios bueno y verdadero que nos amó con amor eterno nos preservó para el día de salvación y nos apartó para la honra del santo ministerio Dios mío en el nombre de Jesús haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Dios mío tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y de los que están en la sintonía radial y televisiva y por las redes si en alguno de nosotros Padre ha habido un decaimiento hemos Señor sentido desfallecer hemos menguado en nuestra intensidad por el servicio por tu causa por tu obra vuélvenos Dios mío vuélvenos al primer amor vuélvenos Dios mío Padre en el nombre de Jesús Padre que tu gloria nos envuelva otra vez como en aquellos tiempos Dios mío donde nosotros no procurábamos ser nombrados ni tomados en cuenta en el contexto de un ministerio X o Y sino servir al Señor agradar su corazón caminar según Él caminó lavar los pies de mi hermano cargar la carga de mi hermano levantar al caído consolar al abatido proveer al necesitado Dios mío Padre en el nombre de Jesús yo te ruego Padre por amor de ti mismo y por amor de tu Hijo amado que nos perdones pido perdón por mí en mi vida en mi casa en el ministerio Dios mío cuántas decisiones cuántas cosas hemos hecho Dios mío sin tu consentimiento sin tu guianza hemos comprado la voz de la opinión y no la voz del Espíritu Dios mío rectificamos como hizo David rectificamos Dios mío queremos rectificar esta noche haya pues en nosotros ese sentir como en Cristo Jesús se enciende en nosotros ese sentir como en Cristo Jesús vuelva a nosotros Dios mío ese sentir como en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no lo tuvo como cosa que aferrarse Dios mío danos a nosotros el corazón la disposición la revelación de lo que es tu señorío Señor 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 nuestro Dios Padre que no se oiga de tu boca hacia nosotros como le dijiste al profeta si soy Padre donde está mi honra y si soy Señor donde está mi temor Señor en el nombre de Jesús que sea evidente visible un cambio de dirección en nuestras actitudes por amor de tu nombre danos un giro Señor que nosotros no caminemos más según nuestros propios deleites como dijo Santiago el apóstol eso es actancia que no seamos autosuficientes seamos cristodependientes Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo tú eres el Señor hay dones ministerios operaciones reservadas para los santos en estos últimos tiempos revelalas ahora por amor de tu nombre dinos donde ir dinos con quien hablar dinos de que hablar Dios mío por favor tómanos en tus manos úsanos Dios mío porque nosotros Señor como fuera aquella vara seca en las manos de Moisés usada con poder así somos nosotros Señor cuando andamos fuera de ti somos varas secas pero en tus manos somos como la vara que reverdece Señor como la vara que fructifica Señor Señor como la vara que lleva frutos al 30 al 60 y al 100 por uno queremos ser esa vara Señor en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre que la gracia y la unción profética de esta casa registre una memoria profética de cada suceso de cada palabra Dios mío y en nosotros hay una secuencia que seamos Señor dirigidos como cuando nos nos abordamos en un vehículo Señor que nos dirige una máquina un satélite nos da una dirección y nos dice dobla por aquí entra por aquí nosotros seamos igual Señor dirigidos Señor no por una estructura sino por el Espíritu Santo que sacó a Felipe de un avivamiento en Samaria para llevarlo al desierto Señor quien podrá razonar que un hombre que estaba en una multitud sale de la multitud para ir a uno pero en ese uno había un propósito Dios mío en el nombre de Jesús danos Señor la capacidad de dejar todo a un lado con tal de que el propósito se cumpla para la gloria de tu nombre Señor ayúdanos sigue operando en nosotros no detengas tu mano sigue obrando sigue alineando sigue perfeccionando sigue avivando sigue dando tu palabra tu palabra da vida Señor y por amor de tu nombre rogamos Señor que esta noche cuando salgamos de este lugar es mi oración Señor que seamos reflexivos que no seamos reactivos sino que reflexionemos Señor si tu eres Señor donde esta mi temor si tu eres Señor como dirijo yo mi vida o me diriges tu o me dirijo yo Señor yo quiero que seas tu y no yo así yo se que muchos de mis hermanos quieren decir lo mismo Señor que seas tu y no yo Padre en el nombre de Jesús bendigo los santos presentes y los santos en la radio y la televisión los santos que verán esta palabra Dios mío con espíritu reflexivo Padre meditemos en la instrucción y que todos podamos concluir diciendo verdaderamente Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo y no nos despedimos un saludo Gracias.